Y pues, hoy es Nochebuena, así que solamente faltan dos regalos por abrir. Vamos a abrir este de la coronita, que dice 16, y es este. Y por fin, hoy es Nochebuena, platíquenme qué están haciendo. Yo, bueno, estoy grabándoles este pequeño video. Nos salió este Treasure X Fire vs Ice. Este pequeño volcán venía con esta espada, vamos a sacarla. A ver, comenten, ¿creen que nos va a salir uno de fuego o uno de hielo? Y vamos a ponerle el agua. Nos va a tocar uno de fuego porque es rojo. Y adentro venía esto. Esto es como una llavecita para abrir una sorpresa. Ahora vamos a voltear el volcán. ¡Ay! Es como una gelatina, esto se parece a lo de monstruos congelados. Y ahora con el cuchillito hay que ir desenterrando el monito. La verdad yo no soy tan fan de estas figuras, pero si ustedes quieren que abramos más, escriban en los comentarios. Este fue el personaje que nos tocó. Se llama Hackdraff. No sé si lo pronuncié bien. Y esta es su arma. Yo pensé que eran sus alas. También trae este báculo. Vamos a abrir esta piedra a ver qué sorpresa nos toca. ¡Oh! Creo que nos tocó una de las piezas especiales. Se supone que adentro debía venir slime, pero vean, se endureció. Bueno, nos tocó esta pieza que se llama Lamp of Fear. La verdad es que poner estas cosas en las manitas está muy difícil, así que se los voy a mostrar nada más así. ¿Qué les pareció? Y bueno, nos vemos mañana para abrir la última sorpresa. Pero les deseo una muy feliz Navidad. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias.